jajajajaja me regalas un pollo tu cacer bello ay comamos yo la dejo el pre esa si la probamos me regalas un pollo yo no sé sim hay pizza bello caray que es esa camukali pizza de pizza de mohohoi quiere probar mohohoi? Es un gusanito. ¿Quieres probar el mohohoi? Es el mohohoi, perdón, te cojo un moho. Ah, es con la harina de mandioca. Exactamente. Gracias. Muy amable. Dale. ¿Has comido? Esto, cuando he ido al Amazonas, no lo ponía. Mirá, mamá, y todo esto abajo de un gusanito. Un gusanito. A ver, ¿sabe qué salsa es? Salsa de... Siluelas. Ah, ok. Se llama Tukupi.